Hola, estamos en Hippie Wheels y bueno, estamos en este mapa muy raro. Sí, sí, todos los mapas de Hippie Wheels a veces son raros, pero este no sé cómo, vaya a este. Ay, no, no. Impulso. No agarra impulso. Ah, me quemé. Me pregunte con qué me quemé. Está jugando así, pero no juguemos. Wheels, live it. Está buscando a los. Pero no, hoy buscaremos. Pokémon. Pokémon. Sí, Pokémon. Pogodum, ¿cuál serás? No somos mágicas. Ay, Dios. Qué mal. Sí, vamos. Trabajaremos Peepachun. Ya, no. Sí, ya, ya. Lo hacíamos Peepachun. También Tiara 2. Tiara 2 dije, ay, Dios. ajá si preguntare porque saben subir videos no pregunten de hecho si se los voy a decir porque yo estaba preguntando como subir los videos si un dia si un dia no un dia si un dia no si no entendido asi que ahhh por eso no puedo hacer asi que bueno entonces es este ehh si ah que elegimos la elegimos como este claro se si no se que cosa la 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 si mi hijo esta bien si papaa ay dios el hijo murio no fue nuestra culpa uy uy pokemon dice bien nosotros muremos vamos a hacer un poco como un batro oh 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 josh no el primer intento y morimos muy rapido se chubal donde esta pikachu win a la segunda win no dije nada pokemon kiss tres tres preguntas jengar jengar no porque jengar no oh jengar era tipo fantasma y creo que era oscuro no si era oscuro rozeg ingresar should no is this ah 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 ssss ssss what las dos ganaban estas dos what ay 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 o si lo habrán hecho de verdad esperenme un segundo no importa ya regresamos aquí es versión 1.0 ah no, no apunta a uno el papá y el hijo trajo es el witch pokemon argentario mol 3 witch pokemon es numero 1 claro es bulbasaur quien no lo sabe ay dios no me dejaron contestar ni leer ya montó a platinum ay dios no no me dejaron leer no me dejan leer que se tienen por ejemplo ahí se cae solito aquí aquí me lo tiran y acá ya me lo tiran en serio acá ya que quieren oh veo tu truco no funciona no funciona tu truco si 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 ay dios ay ah 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 ¿Dónde sigue? ¿Qué estás haciendo? Pobre dulce ¿Cómo duele? ¿Qué estás haciendo? No importa Ya saben ¿Qué hora es? Es hora de Pokémon Kiss Zapfira ¿Qué? ¿Qué fue eso? Bueno Eso estuvo mal Buscaremos otra cosa Es Warthrow Es Warthrow Es Warthrow ¿Esto no es Warthrow? ¿Qué fue eso? Claro Me tendría que salir Star Wars Star Wars Star Wars Battle Hijo No agarraste la espada ¿Por qué? Hijo Vamos a morir Pero no Hijo No Me voy a matar Hijo Hijo Papá Papá No puedes Papá No puedes No puedes No puedo y tú tienes capaz yo también puedo flotar tú eres la esperanza de la humanidad ¿por qué haces esto? suéltate y claro no agarré la espada me lo enterré a mí mismo sí lo tengo lo atravesé a él y me atravesó a mí o sea qué sentido tiene eso tiene gran sentido sí ven a eso me refiero lo atravieso y él me atraviesa o sea no entiendo nada de esto training fight lo haremos con él él dice no 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 sí aquí te tengo acá atrás no es cierto padre sí es cierto papá papá lo reintentamos sí lo reintentamos esperense un segundo esperense un segundo así lo pasaremos así lo pasaremos así lo pasaremos ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó ahí? no puedo llegar ni siquiera hasta un poco más bajo Ooh soy Yoda Yoda ya Yoda ¡Yoda! Me gustó ese, buscamos otro, Speak Fall Es... Speak... Fall... Así... Mmm... Hardcore... Speak Fall Hardcore... Lo terminamos en otro y terminale... Terminamos en otro y terminaremos este... Sí... Sí... ¡Sí! Lo ganamos de nuevo... Fall Imposible... No hay nada imposible para mí... ¡Venga! ¡Dios dios dios! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Es total... Spike Fall Imposible... Para Pros... Como dice que es para pros... Y como me deja de elegir lo probaremos... ¡Ay Dios mío! O sea... Los que hemos probado hasta ahora... Los de antes estaban bien... Y ahora empezamos con... Cosas que no tienen nada que ver... No sé que tiene esta gente... ¡Ay Dios! ¡No! ¡Sí podemos! ¡Sí, amigo! o no, yo tengo que seguir, amigo sacrificaremos al niño sacrificaremos al niño papá mi corazón no es cierto último intento último intento ¿por qué no funciona? ya verdadero último verdadero último intento ahora sí funciona verdadero último intento no sé cómo ganamos pero ganamos pero ganamos es lo que pueda ¿Falsteep? ¿por qué steep? no sé cuál no sé cuál no sé cuál estamos a un paso Sigue contando el corazón cuenta happy will no es cierto no 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 happy will go porque siempre nos pasa esto happy will go hacker go al menos al menos me consideran hacker master 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 ¿tú qué eres? ¿tú qué eres? ¿tú qué eres? no importa no importa ven ven vamos yo te llevaré yo te llevaré descuida amigo como no te deja ir como no te dejan ir yo te llevaré descuida yo te llevaré descuida yo te llevaré descuida viejito si yo te llevaré aunque no me lleve tus piernas pero da igual yo te llevaré no tus costillas se fueron volando te llevaré wow ahhhh ah ahhh te-che-chis el iam jenny míng el wooooaah a hueso si esta es a hueso yo no por qué tanto alá woooo backflip wan 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 ¡Win! ¡Win! Buscaremos uno para terminar ¡Win on the champion! Esta vez buscaremos el ultimo ¡Win! ¡Win! ¡Swed! ¡Win! ¡Swed! ¡No! ¡Ay Dios mio! ¡No se ve la viper a hacer! ¡No! ¡Ah me la quiero completarlo! No lo completé y me muero, no merezco completarlo. Aplastame, mejor aplastame, sí. Aplastame, 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 aplastame. Sí, así aplastame. No puedo morir, no puedo morir. No sé si trabajo es tan cansado. Deja algunas espanas para ti, saluda. Vete. ¡No! ¡No! ¡Ven, me quedé! Ya, vete. ¡No, no, no regreses! ¡No! Esta caja móvil no me gusta. ¡Vete ya! Sí, así vete. ¿Vieron cómo le dije? Final ending de Final Boss está detrás de mí. ¡Ya! ¡Me salió! A ver, ya, el último buscaremos. Trow Swamp Point. Si no completamos este, ya no. En serio, a la primera me muro. ¿Se lo puede ir? Oh, mira, quería hacer un doble aquí. ¡No, da igual! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Sí! ¡Vete! ¡No! No te las lleves. No, son tuyas. ¡Son meas! ¿Por qué nunca puse un doble aquí? Si se hubiera ido ahí. Bueno, esto es todo. Hasta la próxima.